Al pueblo pase Hermanos queridos, compadres y comadres Gracias, bendiciones para ustedes Que estén fortificados en familia Ha llegado el momento del encuentro Ha llegado el momento de la celebración Por fin, este gobierno municipal Es el gobierno del pueblo Vamos a gobernar con equidad, con justicia Sin crear divisionismos, sin paralelismos Tienen alfombra roja para entrar al municipio paseño Soy una persona accesible, lo he sido todo el tiempo Tengo la capacidad de poder coordinar con todos Hoy, este primer día, como alcalde municipal de La Paz Tengo la fortaleza y el agrado de reunirme con mesas de cooperantes internacionales Tenemos que descontaminar nuestros ríos Tenemos que industrializar nuestra basura Tenemos que dar oportunidades a las mejores personas A los mejores ciudadanos En el marco de los nuevos liderazgos Que está proyectando este proceso de cambio Nos encontramos nosotros Con un mensaje de cultura de paz Con un mensaje absolutamente incluyente Necesitamos que Chuquiago Marca Pueda llegar al desarrollo ansiado Las utopías no son lo imposible Son lo inédito posible En base a esfuerzo común Hoy doy gracias a Dios He puesto mi vida en manos de Dios Quiero agradecerles nuevamente El haber confiado en mí Y mil bendiciones Adelante ¡Ayaya Chuquiago Marca! ¡Que vive el proceso de cambio! Dios les bendiga Muchas gracias, candidato Guillermo Mendoza Por habernos acompañado esta noche Ha sido un placer Gracias por la gentileza de acompañarnos Muchas gracias